Gendarmería en Cablevisión, personal de esa fuerza copó durante tres horas las oficinas centrales de la empresa en Buenos Aires. Fue a partir de la orden de un juez de Mendoza en una causa iniciada por el multimedia Vila Manzano, afina el gobierno nacional. ADEPA expresó su preocupación. Muerte en el entorno presidencial. El subsecretario de Comercio Exterior apareció ahorcado en el hotel donde se alojaba la comitiva argentina en Montevideo. Se trata del miembro de la Cámpora Iván Jain, de 34 años, designado en su nuevo cargo hacía 10 días. La principal hipótesis de la policía uruguaya es la del suicidio. Se aprobó la mega ordenanza. El Consejo Deliberante sancionó el proyecto que habilita a la municipalidad a pagar con títulos, renegociar contratos y avanzar con las privatizaciones. Varios concejales opositores cuestionaron la ordenanza a la que calificaron de inconstitucional. La puja por las calles. Un grupo de vendedores ambulantes aceptaron la propuesta de la municipalidad y se instalaron en el Parque Las Heras. Prometen que seguirán los controles en la peatonal. Por otro lado, los agentes de tránsito no harían controles de alcoholemia por el quite de horas extra. Otra vez 40 grados. Esa es la máxima pronosticada para hoy en Córdoba por el Servicio Meteorológico Nacional. Ayer la temperatura en la ciudad llegó a los 39.9. Para esta tarde, prevén la posibilidad de que se desate una tormenta de viento y tierra. Operan a Tomás Bello. El nene de 6 años que padece adrenoneucodistrofia será intervenido hoy en Minnesota. Es porque localizaron al donante a través de un banco internacional de células madre. Sus familiares organizan una cadena de oración. La última prueba. A las 21 y 30, Atenas recibe gimnasia de Comodoro Rivadavia en el polideportivo Cerutti. El griego buscará su sexta victoria consecutiva en el último partido del año. Nos saludamos ahora sí.